Antes de ver este video, déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Te puedo ayudar en algo? Si es así, déjamelo en los comentarios y con gusto te estaré ayudando o respondiendo tus dudas. Ahora sí, comencemos con el video. ¡Hola! ¿Qué tal, lanzoneros y lanzoneras? Soy Isaac Díaz de Lanzón Fitness, el canal que va dirigido a cuidar tu salud mientras comes. ¿Por qué? Cuidar tu salud y bajar de peso no tienen por qué ser una tortura. Y en este canal te muestro cómo puedes mejorar tu salud con el simple hecho de seguir comiendo. Y comiendo lo que te gusta. Además recuerda que si no sacas tiempo para el ejercicio, pues ya lo sacarás para la enfermedad. En el video de hoy te quiero hablar sobre algo que mucha gente se pregunta. Y pues tú también lo has notado cuando vas al supermercado a la hora de comprar. Y te estarás preguntando en este momento, pero Isaac, ¿de qué estás hablando? Y a lo que me refiero es a los productos que la industria te vende como light. Hay algunos productos que son light, otros que son reducidos en grasa, otros reducidos en calorías, en azúcares. Seguramente has escuchado y visto estos productos cuando vas a comprar. Pero bueno, la industria del mercado o la mercadotecnia te los vende para perder peso. Pero no siempre es así. Por lo cual en este video te voy a decir las diferencias entre todos estos tipos de productos que la industria te los quiere vender para perder peso. Así es que sin más por el momento, comencemos. Ah, pero antes déjame decirte que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones, le des me gusta a este video y me dejes un comentario diciéndome cuál es tu película favorita. No, mentira. Déjame en los comentarios cuál es el producto light que más utilizas. ¿Vale? Ahora sí, iniciemos con el video. Pues para iniciar, pienso que debemos iniciar con los productos en cuyo etiquetado podemos ver la palabra agregada que dice light. Y light, ¿qué quiere decir esto? Cuando tú ves un producto cuyo etiquetado tiene la palabra light, ¿qué quiere decir? Quiere decir que contiene una reducción calórica de entre un 30 hasta un 50% de las calorías en comparación a su versión original. La mayoría de productos light te los venden sin calorías. ¿Por qué? Porque ese es otro etiquetado que los productos contienen. Un etiquetado dice sin calorías. ¿Y qué quiere decir cuando vienen sin calorías? Pues cuando dice que viene sin calorías, esto nos indica que cada porción te aportará menos de 5 calorías por dicha porción. Entonces, la industria del mercado siempre ha puesto en auge o hace hincapié en sus productos light, porque toda la gente cree que al momento de que tú compras un producto light, quiere decir que no traerá calorías. Pero la mayoría de productos tiene en letras muy pequeñas algo que dice sin calorías. Y es por eso que todos los productos light o la inmensa mayoría no te aportan más allá de 5 calorías por porción. El siguiente etiquetado es algunos productos dicen sin azúcar. ¿Qué quiere decir sin azúcar? Pues que su contenido es menor a 5 gramos de porción, perdón, 5 gramos de azúcar por cada porción. Otro término es que dice reducido en azúcar. Reducido en azúcar quiere decir que contiene mínimo 25% menos de azúcar que su versión original. Ahora, pasando a otro tema sobre las grasas, hay productos que dicen bajo en grasas y hay productos que dicen reducidos en grasas. La diferencia es muy simple. Producto cuyo etiquetado trae la leyenda bajo en grasas, quiere decir que contiene 3 gramos de grasa o menos por cada porción de dicho producto. El alimento cuyo etiquetado dice reducido en grasa, pues quiere decir que contiene un 25% menos de grasa que su versión original. Así es que ya vamos entendiendo cuál es la diferencia entre productos light, productos sin grasa, productos reducidos en grasa, productos reducidos en azúcar, sin azúcar, sin calorías. Así es que no todos los productos son iguales. Si tú quieres saber qué productos te van a beneficiar, lo que tienes que hacer es consultar con un profesional de la salud. En este caso sería un nutriólogo o un dietista o nutricionista. Pero bueno amigos, espero el video de hoy te haya servido, te haya gustado. Si te gustó, puedes dejar un buen pulgar arriba para apoyar al canal, dejarme tus dudas, inquietudes en tus comentarios. Así mismo puedes visitar mi página web que es www.zonadelasalud.top en la descripción de este video y en los comentarios fijados te dejaré el link. Tanto de mi página web como de la página que tengo en Facebook. Y bueno amigos, como repito, esto ha sido todo. Espero te haya gustado el video. Cuídate mucho, come bien. Ah, no olvides compartir el video con tus amigos o si crees que a alguien más le puede servir esta información. Te lo estaré agradeciendo mucho. Bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima. Bye, bye.